La vida es tan cortita, por eso la disfruto con amigos verdaderos Pagando por la vida soy un hombre aventurero Amores pasajeros, la fama y el dinero, jamás me cambiarán, siempre seré el mismo ranchero Y la vida se acaba, por eso en la comada siempre abrazo a lo real Así me siento a gusto, son poquitos pero leales Uno que otro compadre, nos cuidamos el hambre Y aquel que batalloso se me va a chicar su madre No me estando este menta, yo la doy si la respeta Hoy tengo poca rencor, pero no quiero florecer el día de mi despedida Sé que muchos amigos que no más son de aventura El saco a la medida, no se ven mirar Y aunque ya estuve abajo, sigo siendo el mismo arriba Hoy otra borrachera, mi mesa ya está llena de amistades verdaderas Lo que traigo en el alma, no lo compra la cartera Esta noche me gancho, con amigos del rancho Y aunque me lo repitan, seguiré siendo un borracho Y sigo siendo el mismo, el mismo borracho La vida es tan cortita, por eso la disfruto con amigos verdaderos Pagando por la vida, soy un hombre aventurero Amores pasajeros, la fama y el dinero Jamás me cambiarán, siempre seré el mismo ranchero Y la vida se acaba, por eso en la comada siempre abrazo a los reales Así me siento a gusto, son poquitos pero leales Uno que otro compadre, nos cuidamos el hambre Y aquel que batalloso se me va a chitar su madre Mi amistad no es de menta, yo la doy si la respeta Hay tiempo pa' rencores Pero no quiero flores el día de mi despedida Sé que hay muchos amigos que no más son de aventura El saco a la medida, lo bueno se den vida Y aunque ya estuve abajo, sigo siendo el mismo arriba Voy otra borrachera Mi mesa ya está llena de amistades verdaderas Lo que traigo en el alma, no lo compra la cartera Esta noche me gancho, con amigos del rancho Y aunque me lo repitan, seguiré siendo un borracho Y sigo siendo el mismo, el mismo borracho Puro dos carnales No se me enreden mi compa Cuando me piden paro, con gusto doy mi mano y les comparto lo que tengo Brindo por ser borracho y ser humilde, diabolengo Siempre me ven sonriendo, la vida es un momento Y aunque me vaya bien jamás lo andamos presumiendo No hay tiempo para rencores Pero no quiero flores el día de mi despedida Sé que hay muchos amigos que no más son de aventura El saco a la medida, lo bueno se den vida Y aunque ya estuve abajo, sigo siendo el mismo arriba Acá estamos entregando ahora el premio El premio Corredores Nacionales para Escorpión De propiedad de Alejandro Merginio Ganador entonces de la primera carrera del día de hoy O del día del Gran Premio Rey de la Recta Carabal Representante Editor Un fuerte aplauso